Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este vídeo. Si es en esta misma plataforma ahorita en vivo, serían buenas tardes, pero si me ven en su repetición, tanto en Facebook como en YouTube, les doy la más cordial bienvenida. Ahora, los invito a apoyar este bonito espacio con estrellas, ya lo saben, en las transmisiones en vivo, así como hacerse suscribirse al canal Sobrecargo Informa en YouTube. Dicho toda esta información, entremos de lleno a la materia. Hoy serán dos vídeos rápidos, quiero hacerlos ágiles, no me quiero tardar mucho en ello, pero sí quiero darles la información. El primero es Interjet, sin lugar a dudas porque mi Carlitos del Valle ha estado desatado publicando fotografías, que él está en el AIFA, ya ven que le encanta estar en el AIFA y de ahí no sale. Yo creo que hasta tiene su tiendita de campaña. Bueno, ahí está en el AIFA, bien Felipe y con tenis. Mi Carlitos del Valle porque se toma fotos en el baño, en los pasillos, por todos lados, ¿no? Pero el día de ayer por la noche, la sección 15 sacó un comunicado a los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios en naves y aerolíneas Interjet. Dice, en relación con el proceso legal de huelga seguido en contra de Interjet, les informamos que el sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito le concedió un amparo a la empresa en contra del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en favor de los trabajadores. Aquí yo les quería comentar precisamente esto. Todo esto son los artilugios legales, jurídicos, todas estas herramientas que tienen los abogados de Carlos del Valle precisamente para seguir dilatando, seguir aletargando esta entrega que condena a Carlos del Valle y a Interjet a pagarle a los trabajadores. El tribunal colegiado erróneamente consideró que se había violado el debido proceso al no haberle permitido a la empresa desahogar una prueba confesional a cargo del secretario general del sindicato, con la cual pretendieron acreditar la supuesta existencia de un convenio indefinido de reducción salarial. Desde nuestra óptica, el amparo otorgado fue equivocado, pues cualquier modificación de las condiciones de trabajo que afecte a los trabajadores, además de estar por escrito, debe ser aprobada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Federal de Trabajo, por lo que el desahogo de una prueba confesional resultaba irrelevante para acreditar la modificación de cualquier condición de trabajo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio cumplimiento a la sentencia de amparo y fijó el 9 de febrero de 2022 para el desahogo de la referida prueba ofrecida por la empresa. El día 9 de febrero la empresa no se presentó a la audiencia, a pesar de estar legalmente notificada, por lo que se declaró desierta su probanza. Esto es una... le llaman en términos legales, es una chicanada esto que hizo la empresa. Dice, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio cumplimiento... No, en el sentido que el Tribunal Colegiado ordenó a la Junta Federal dejar insubsistente el laudo de fecha 28 de septiembre de 2021 y reponer el procedimiento únicamente por lo que hace a la prueba confesional. Esto es regresarse en el tiempo. Les digo, esto es lo que manejan los abogados como chicanada para alargar más este proceso, darle todavía más largas. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio cumplimiento a la sentencia de amparo y fijó el 9 de febrero de 2022 para el desahogo de la referida prueba ofrecida por la empresa. No se presentó y dice, hace unos días la Junta Federal nos notificó de un acuerdo en el que declaró nuevamente el cierre de instrucción y ordena que amerita un nuevo dictamen de laudo. Este laudo será otra vez condenatorio, pero por una cantidad más elevada que la anterior al tenerse que actualizar el mismo con los salarios caídos. En resumen, lo único que logró la empresa con las acciones legales descritas fue incrementar su contingencia y prolongar lo inevitable. Es decir, el embargo, la ejecución y remate de sus bienes para liquidar los derechos de ustedes. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos notifique del nuevo laudo en breve. En cuanto a esto suceda, lo haremos oportunamente de su conocimiento y solicitaremos inmediatamente su ejecución. La organización sindical seguirá cumpliendo con el compromiso de ejecutar el laudo que su momento dicten las autoridades para conseguir el pago de sus derechos hasta donde alcance. Como ya lo habíamos dicho anteriormente en este tema de Interjet, es hasta donde alcance, mis niños. O sea, no hay más. No es, híjole, es que a mí me debían esto y esto y esto y hice la suma de esto más esto más esto. No es así. Más bien es hasta donde llegue a alcanzar el dinero se va a repartir entre todos los trabajadores. Y ojo, tampoco es únicamente los que han hecho guardia en la sección 15 son los que van a cobrar. Eso es falso, ¿eh? El dinero nunca pasa por el sindicato. Pasa directamente del tribunal al trabajador. Eso que les quede también muy claro porque de repente, sí, yo sé que el sindicato también se gasta las suyas con unas aseveraciones que dice uno. Terribles. Esto viene en concordancia, como les digo, en lo que mi Carlitos del Valle sigue tomándose fotos en el Ai-Fi y sigue subiendo que está en el baño y que está en las instalaciones. Tenemos por otra parte la siguiente nota que va junto con pegado. Dice, el Bubu no puede comprarse un traje a la medida. No, es que usa el mismo traje, en todas las fotos es el mismo traje, porque me resulta, a mí me queda muy claro, que se tomó chorrocientas mil fotos y las ha ido dosificando, no es que diario vaya al AIFA, sino que va dosificando sus fotitos. Dice, el cobro de crédito fiscal de Interjet puede ser exigido a los alemán. El pleno de la sala superior del tribunal determinó que Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani son obligados solidarios de la aerolínea de la que eran accionistas mayoritarios. Dice esta nota del economista lo siguiente, dice, con siete votos a favor y dos en contra, el pleno consideró que tanto Alemán Velasco como Alemán Magnani, padre e hijo, son responsables solidarios de la empresa Interjet, por lo que el adeudo de 689 millones de pesos por ICR e IVA les puede ser exigido. Este adeudo fiscal, explicó el magistrado ponente Carlos Mena Adame, se determinó por la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, SAT, en abril de 2020, luego de observarse que la persona moral Interjet no enteró las contribuciones de los ejercicios fiscales del 2018 y 2019. En aquellos años, Miguel Alemán Velasco se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Aves Aerolíneas, en tanto que Miguel Alemán Magnani era vicepresidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo. Ambos impugnaron la resolución del SAT de ser responsables solidarios, sin embargo, el proyecto aprobado por el tribunal consideró que con los fundamentos y los motivos de las resoluciones se encuentran debidamente razonados. El tribunal también resolvió esta determinación no implica un cobro de forma triplicada por parte del fisco, dado que Interjet no tiene bienes y o solvencia para responder sobre las contribuciones retenidas y no enteradas. La responsabilidad solidaria que la autoridad le determinó a cada uno de los actores únicamente fue respecto de la parte que les corresponde, pues en caso de que alguno de los responsables solidarios o la propia empresa realice el pago total o parcial del crédito, extinguen los mismos términos. La deuda de cada uno de ellos explicó. Además, dicen que pueden presentar otro recurso. Si bien el tribunal consideró responsables solidarios a la familia alemán para pagar el crédito fiscal, Juvenal Lobato Catedrático de la UNAM indicó que la familia alemán puede recurrir a un nuevo recurso para evitar que el crédito fiscal le sea cobrado. Contra las sentencias que ocurren dentro del tribunal procede al amparo directo con un tribunal colegiado de circuito. Todavía ellos tienen la posibilidad de promover ese amparo directo e incluso existe una posibilidad más. Si se llegó a plantear un tema de inconstitucionalidad, se puede llevar al caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que esto, mis niños hermosos de Interjet, va para largo. Mientras tenemos a los alemán magnani pasando su tiempo en Francia, sobre todo a mi Miguelito alemán magnani para que no me lo extraditen, utilizando su nacionalidad francesa, es mitad mexicano, mitad francés. Pues está en Francia en la Côte d'Azur tomando una copa de, no sé, un bourgón, no sé, un... ¿Qué será? ¿Qué podrá tomar mi estimado Miguel Alemán magnani? No sé qué podría ser. Un Chateauneuf-du-Pape. Ah, algún vino de esos. Entonces yo creo que es importante que estén conscientes de que todavía este tema de Interjet va para largo. Muy, muy largo. Porque los actores están haciendo que de manera artificial este tema siga dando largas. Finalmente, es lo que buscan estos empresarios. Entre más pasa el tiempo, más se diluyen los trabajadores, más se diluye la presión de los propios empleados para recobrar lo que les deben, porque ya no me importa, ya me contraté con Pepita Pérez y ya trabajo ahí muy feliz, ya que se queden con mi dinero. Suele suceder y es normal, porque como seres humanos no podemos quedarnos esperando a que nos caiga el maná del cielo. Hay que seguir con nuestra vida finalmente. Entonces, este es el video dedicado, única y exclusivamente a los compañeros de Interjet para que estén enterados de cómo va su caso y que sigan teniendo muchísima, pero muchísima paciencia. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.